Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, en mi dolor a las olas, evocaré ese vidrio, de esas azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga, de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Balomero, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Descansa en paz, papá Baldo. Te amo. Tú sabes que siempre te rezo, papá Baldo. Mua.